Suma y resta y vamos a distinguir la suma de la resta del producto y la división porque hay confusión o tenéis confusión 2x más 3x 2 patitos más 3 patitos, 5 patitos 3x cuadrado menos 2x cuadrado no, ¿por qué? porque se resta x cuadrado con x cuadrado y queda cero no, por eso he puesto aquí el producto no, cuando estás sumando o restando esto es 3 zurullos menos 2 zurullos ¿cuánto es? 1 zurullo no hay exponente ni nada, ni se suman ni se restan exponente es porque estás sumando o restando 4x cubo menos 7x cubo esto es 4 zurullos menos 7 zurullos menos 3 zurullos yo cuando veo x cubo no veo x cubo, veo un zurullo con lo cual me resulta muy fácil sumar y restar zurullos porque abstraigo el exponente cuando estoy sumando o restando abstraigo el exponente no me importa a ver, tú tú vas a hacer esto 7x cuarta menos 2x cuarta silencio por favor que lo va a hacer José 7 zurullos menos 2 zurullos ¿cuántos zurullos son? 5 zurullos 7x cuarta menos 2x cuarta ¿cuánto será? muy bien muy bien Gonzalo 5x cuarta ¿en qué curso estás Gonzalo? vale esto no es nada complicado lo puede entender un niño que va a entrar en sexto ¿por qué? porque es así de simple y no tiene la mente pervertida con las cosas que pensáis vosotros de que esto va a ser muy difícil de que no sé qué esos son pensamientos automáticos negativos que os sirven para quitaros la responsabilidad de aprender pero él como todavía no ha aprendido a hacer eso y espero que no aprenda nunca lo hace él no sabe si va a ser más fácil si va a ser más difícil simplemente lo hace y tenéis que empezar a dejar de pensar que no podéis hacer las cosas y pensar que sí podéis o al menos no pensar me dice esto el profe yo lo hago punto no es difícil ¿cuánto es? ahora viene el guay 3x cuadrado menos 2x menos mal bien Susana no se puede ¿por qué? ¿ahí no? porque no puedo hacer 3 triángulos menos 2 zurullos yo no puedo operar triángulos con zurullos no puedo esto se queda como está esto se queda así la regla es de la suma y la resta solo se pueden operar si son semejantes y cuando son semejantes ¿cómo? cuando la parte literal es la misma la parte literal es la parte que tiene letras x x se puede operar x cuadrado con x cuadrado se puede operar x cubo con x cubo se puede operar x cuarta con x cuarta se puede operar pero x cuadrado con x no ¿por qué? porque los monomios no son semejantes no tienen el mismo exponente y ahora ahí no esto es como las bodas pregunta ahora o calla para siempre si alguien tiene algo que decir en contra de la boda no aguanto que hable ahora o calle para siempre habla ¿lo ves o no? ¿seguro? bien voy a distinguir ahora del producto porque Susana tiene un follón mental pero un follón 2x cuadrado por 3x cuando están multiplicando se hace lo siguiente se operan los coeficientes y se suman los exponentes pero no porque a mí me dé la gana no si tengo 2x cuadrado por 3x yo ordeno y me queda 2 por 3 por x cuadrado por x 2 por 3 es 6 y x cuadrado por x es lo mismo que x por x por x 2 más 1 por eso se suman los exponentes no porque a mí me dé la gana sino porque al multiplicar x cuarta por x cuadrado por ejemplo sería x cuarta 4 veces x x cuadrado 2 veces x 4 más 2 6 aparece 6 veces multiplicando yo no me invento nada todo lo que hago tiene una razón un cuarto de x cubo por menos 2 x cuadrado ¿qué hago? sería un cuarto por menos 2 ¿no? un cuarto por menos 2 es menos 2 cuartos 1 por menos 2 menos 2 4 por 1 4 y x cubo por x cuadrado es x quinta si es posible se puede simplificar esto sería menos 1 medio por x quinta pero no quiero entrar en divisiones quiero entrar hoy en sumas y restas ¿qué hago cuando me ponen esto? 3x cuadrado menos 2x más 5x menos x cuadrado se ordenan x cubo x cubo se ordenan los monomios que son semejantes no entiendo porque no estáis tomando apuntes otra vez lo tenéis que hacer a la vez que lo hago yo si tú lo miras y no lo haces no aprendes mirando no se aprende mi padre lleva toda la vida viendo partidos de fútbol y no sabe jugar al fútbol mirando no se aprende se aprende haciendo y no esperando que el profesor escriba en la pizarra no esperando repito no esperando a que el profesor escriba en la pizarra sino después de que lo ha explicado yo tengo las herramientas para hacerlo yo antes de que el profesor lo haga en la pizarra y así veo si he comprendido correctamente lo que ha explicado esa es la idea y no la idea de esperar pasivamente a que me hagan las cosas sino ir yo por ellas se ordenan los monomios que tienen el mismo grado y se operan los que son semejantes se puede operar 3x cuadrado menos x cuadrado y se puede operar menos 2x más 5x ¿cuánto es? 3x cuadrado menos x cuadrado 3 triangulitos menos un triangulito y aquí sería menos 2 zurullos más 5 zurullos ¿cuánto es? ¿cuánto es? 2 triangulitos más 3 zurullos 2x cuadrado más 3x esto ya no se puede operar ¿por qué no se puede operar? no son semejantes no tienen el mismo exponente y ahora ejercicio con gratul 3 6 3